¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Scorpio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el Tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resona nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En la salud te veo bien en general, no veo ningún problema. En la cuestión económica, pues pudiera ver el dinero disminuido un poco, pero al final sí estás tratando como de ahorrar y de mantener la paciencia. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla como que hay alguien que te lastimó dentro del núcleo familiar. Decidiste como alejarte por un tiempo, pero estás tratando como de regresar o reunirte nuevamente con tu familia. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos habla que están dedicados al trabajo y que por eso es por lo que de momento no quieren pareja. Para otros de ustedes nos habla del inicio de una relación o de una relación basada nada más en la parte sexual. Y para otros de ustedes nos habla que han estado como pasando por demasiadas dificultades dentro de la pareja, pero si sobreviven a estas dificultades que ustedes están teniendo, lo más probable es que puedan permanecer juntos durante mucho tiempo más. En la conclusión nos habla que has estado hasta con dolores de cabeza por la parte económica, pero también nos habla que si estás pensando como en algún proyecto, en algo que tú estés pensando así como en vender, así como para sacar dinero extra, es el momento ideal para hacerlo. La cartita de los ángeles nos habla de nuevos comienzos, ya ven, incluso coincide. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.